bien el señor los bendiga a todos ríicamente vamos a a iniciar bueno después de algunas fallas técnicas vamos a iniciar el 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 programa de hoy vamos a compartir la pantalla bueno una una bienvenida a todas las personas que que siempre nos acompañan y que están siendo bendecidas por este programa me alegra montones y bueno sin más preámbulo vamos a a iniciar compartiendo la pantalla y vamos a compartir la pantalla vamos a ver aquí con este sistema básico compartir y vamos a cerrar este creo que estoy compartiendo vamos a ver eh don david usted me avisa si se ve si se ve la pantalla activa el micrófono y me dice si usted ve la pantalla me dice don david no sé si estará viendo o sabe dónde activar el el dónde activar el eh el micrófono no no está activado ahí aún está desactivado el micrófono me dice don david si se ve la pantalla don david en contrastes vamos a ver o me contestas por el por el messenger si estás viendo la pantalla me dice don david estoy esperando a ver si don david está viendo la pantalla vamos a ver un mensaje eh dice que sí bueno excelente eh muy bien bueno vamos a a empezar hoy la lección número número seis eh vamos a entrar a esta lección estamos viendo lo que es la segunda eh declinación la segunda declinación este que son temas la mayoría masculinos eh algunos me hacen algunas preguntas interesantes yo sencillamente les digo que este en estas en estas este dice yo tengo que autorizar con el micrófono bueno si seguro le tengo que dar ahí algo para autorizar bueno pero no importa don david ahora lo 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 vemos vamos a ver dónde dónde es que si ahora lo vemos porque estoy aquí con este sistema eh compartiendo bueno vamos a a ir viendo la clase no hay problema don david este vamos a ir viendo eh lo que es cualquier cosa me avisas por messenger david este vamos a ir viendo esta segunda declinación o declinación de los temas en ómicron que ya vimos uno de los temas en ómicron ya comenzamos a ver los sustantivos que es una categoría gramatical muy importante en el griego hoy comenzamos con estos tal vez una una característica de lo que hoy vamos a ver diferente a los a las otras a los otros programas es que estos llevan el acento no en la última sino en la antepenúltima sílaba seguimos viendo los temas en ómicron sigma os seguimos viéndolo solo que esta vez an y los en la antepenúltima sílaba no en la última ni la penúltima sino la antepenúltima sílaba eh esos son son los sustantivos que vamos a mirar debemos vamos a mirar a ángelos ángel vamos a eh aquí en el vocabulario tenemos antropos o ánsropos hombre apóstolos apóstol eh didáscalos maestro sanatos muerte y kirios señor esas son las palabras que vamos a a enfatizar en este en este programa y digamos el vocabulario que tenemos que dominar que ir agregando a nuestro vocabulario en el diccionario que cada uno de ustedes está haciendo pues vaya anotando estas palabritas sobre las declinaciones del sustantivo vamos a ir viendo tantas que va a ser fácil de aprendérselas yo por el momento lo que les recomiendo es que las tengan ahí escritas así como yo las escribo la declinación la escriben en en color rojo así como aparece aquí eso es muy importante eh ahorita lo vamos a enfatizar más adelante bueno entonces el acento es en la antepenúltima sílaba nosotros diríamos en el español una esdrújula eh no tiene la misma la misma función que la el acento español eh más bien es eh aunque vamos a enfatizar el acento en la sílaba eh acentuada no tiene que ver un agudo con un con una grave o un circunflejo con el español no no hay una relación muy directa pero sí para entender que esta está acentuada en la antepenúltima sílaba sobre todo el nominativo singular entonces son sustantivos que se acentúan en la antepenúltima sílaba como an ye los la 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 tercera digamos esta sería la primera esta sería la segunda esta la tercera de atrás para adelante ángelos eh sería la la tercera la tercera sílaba de derecha a izquierda lo que llamamos antepenúltima última de los penúltima ye y antepenúltima an verá an ye los este eso para 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 ubicarnos este y estamos hablando de el acento agudo este vamos a ir viendo cómo este acento se mueve pero este acento es en el nominativo singular nominativo singular bien las palabras de nuestro vocabulario son de uso corriente en el Nuevo Testamento algunas de ellas aparecen hasta mil veces entonces son palabras que aparecen a lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos ahora al número treinta y uno treinta y uno vamos avanzando ya en el libro eh los nombres o los sustantivos cuyos temas terminan en o el tema eh tema es eh es algo muy diferente a eh a lo que vamos a ver con eh las las declinaciones porque originalmente el tema de una palabra digamos la raíz y y termina con un tema no necesariamente corresponde con eh con eh lo mismo ¿verdad? Eh ahorita lo vamos a ir viendo ya en la práctica llevando os de estos temas de hoy si como lo sé yo es que eso no es importante lo importante es que terminan en os esto es lo que vamos a tener nosotros ¿Qué es lo que tú vas a mirar en el Nuevo Testamento por el momento? Por el momento lo que tú vas a mirar es ese os ese os no es que vas a ver palabras terminadas en o sino en os eh en el nominativo singular este generalmente son masculinos esto generalmente las palabras que terminan el sustantivo los nombres que terminan en en os en este os generalmente son masculinos no es que todos son masculinos eh muy pocos son femeninos dice Guillermo Davis entre los femeninos hay unos como por ejemplo o dos que es senda o camino yo soy el o dos dice Jesús yo soy el camino yo soy la senda está también la palabra herimos eh desierto ese es femenino pese que tiene la terminación os en el nominativo singular y la palabra nisos isla tome esas palabritas y agrégalas al diccionario y agrégeles que son femeninos ¿Verdad? Si usted quiere identificar una palabra de masculino o femenino por ejemplo usted escribe por ejemplo la palabra o dos usted le escribe por ahí en tu cuaderno ¿Verdad? Le haces el espíritu y el acento y entonces usted para para identificarla como femenino le escribe el artículo y cuando es masculino entonces le escribes o ¿Verdad? Y cuando es neutro le escribe esto ¿Verdad? Entonces de esa manera usted identifica las palabras del masculino del femenino y el neutro bien entonces estas palabras no llevan no llevan artículos masculinos sino que llevan artículos femeninos veamos aquí en la práctica entonces eh aquí tenemos la declinación de ánthropos una palabra muy importante de hecho tenemos la palabra antropología eh que es una ciencia que trata del hombre y se puede ver desde diferentes eh disciplinas por ejemplo la filosofía habla de una antropología filosófica en la carrera de filosofía en teología se habla de una antropología teológica es ver al hombre religioso al hombre que que sigue a Dios igualmente hay antropología biológicas que van a estudiar el cuerpo humano podríamos hablar de los médicos etcétera entonces la palabra ánthropos es muy importante ¿Verdad? Es la palabra hombre ¿Verdad? Hombre este y aquí la vamos a ver con el con el artículo masculino como es una palabra masculina ¿Verdad? Y lo vemos por el os excepto las tres palabras que les mencioné entonces ánthropos eh por la os ¿Verdad? La os que aparece en el nominativo singular nominativo singular eso significa que es masculino pero si usted la encuentra ánthropo y y la ve terminada en on usted dice no está el os no el os es en el nominativo singular ¿Verdad? Entonces obviamente si la palabra aparece en otro caso en otro género pues no va a poder identificarla bien ánthropos o ánthropos el tema es este ánthropo ese es el tema de aquí vienen todo lo que son las declinaciones las desinencias este que ya vamos a ir viendo conforme se van dando por ejemplo ánthropo entonces por ejemplo eh la raíz que va a perseverar en todo es ánthropo hasta aquí y luego de aquí en adelante viene lo que se llama la declinación que uno podría escribirlo esto en color rojo ¿Verdad? Un color diferente para notar la declinación este entonces esta raíz ánthropo se va a mantener en todas en todas en todos los casos masculino en singular y plural y le vamos a ir haciendo las diferencias os u o on e singular plural y on is us i a la misma palabra le vamos agregando estas desinencias que usted la va a encontrar aquí en color rojo ¿Verdad? En color rojo y este y esas son las que usted tiene que aprenderse en la segunda declinación recordemos que estas desinencias aparecen casi en todas digamos las que hemos visto y otras que vamos a ver más adelante entonces tenemos nótese lo siguiente en la declinación de ánthropos aquí viene ánthropos ¿Verdad? Veamos esa diferencia siempre ese os uno el acento veamos el acento en todas las palabras el acento es donde lleva la ya sea el agudo el grave o el circunflejo dice que el acento se aleja lo más posible de la última sílaba ¿Verdad? La última es donde está os por ejemplo ánthropos la mantiene en la tercera ánthropos la tercera ¿Verdad? La primera la segunda y la tercera el acento se va a alejar lo más posible de la primera ánthropo bueno aquí hay una situación donde donde el acento pasa a la segunda ¿Cuál es? Que esto es una una esto se ha convertido en una vocal larga recordemos que las las los diptongos son vocales largas aquí hay un diptongo ómicron y entonces el acento pasa a la segunda luego tenemos la tercera vea ánthropo estamos analizando para que usted lo analice y aquí pasa también a la segunda otra vez usted dice oh y por qué pasó a la segunda en esta bueno en esta pasó a la segunda porque termina en omega y que es omega una vocal larga le voy a recordar esto en griego existen cinco vocales bueno el alfa ¿Verdad? Está la épsilon está la iota está la ómicron y se me fue aquí una que es la y la alfa la alfa puede ser corta o puede ser larga entonces eso a veces es muy difícil distinguirlo entonces a veces uno dice mire ¿Por qué se corrió? Bueno porque es es corta o es larga estas son cortas la épsilon ¿Verdad? La épsilon la épsilon puede ser corta o larga pero la iota puede ser larga en eta ¿Ven? Ya ahí comenzó una larga y la ómicron se puede hacer larga en omega es decir las únicas que nos interesa saber son estas dos porque las otras son iguales ¿Está bien? O una larga es una consonante una larga es una consonante un diptongo por ejemplo como u es un diptongo porque son son dos es una larga ¿Ven como eso? Entonces aquí tenemos que al ser la segunda al 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 ser la última sílaba una larga entonces se corre a la segunda veamos la tercera ánsropón esta obviamente la ómicron solita es una es una que es una corta entonces el acento sigue en la tercera ánsropón ¿Ven? Esos son detallitos que hay que ir viendo ahorita aquí tenemos ánsrope y termina en una épsilon la épsilon es una corta en este caso entonces se mantiene el acento en la an puede ser una una larga ¿Verdad? Una épsilon larga bien vamos al plural este ánsropi es un diptongo o un hiato ¿Verdad? Un día un diptongo es la palabra correcta en este caso no en este caso en el nominativo plural siempre vamos a ver que ahí no se respeta eso ni en el vocativo plural ahí se sigue manteniendo en la tercera es decir la antepenúltima sílaba el acento en el caso de la el genitivo plural vea que hay una omega es decir es una larga entonces el acento pasa a la segunda ahí sí pasó aquí sí se respeta donde no se va a respetar es acá aquí ahí está is anstropis lo ven en el dativo esto es una es un diptongo ¿Verdad? dos vocales entonces el acento pasa de la tercera a la segunda por eso ahí donde va variando el acento veamos aquí antropos está eh omicron ypsilon ¿Verdad? esta misma que es una larga entonces el acento tiene que tiene que retraerse a la segunda y en la tercera dijimos que estas dos no se respetan ¿Verdad? Esas hacen lo que les da la gana la el nominativo y el vocativo está bien en los demás usted vio que sí se respeta bien vamos a ver entonces el acento se aleja lo más posible de la última sílaba ningún ninguno tuvo un acento en la última según la cantidad de esta en las formas cuyas desinencias son os on e i siendo estas cortas el acento recae sobre la antepenúltima y se usa el agudo que es lo que yo les expliqué aquí si en esto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son cortas la omicron es corta esta es corta esta es corta y y él es una es una larga pero aquí se toma como corta ¿Está bien? Este cuando la última llega a ser larga por ejemplo esto es un diptongo esto es una omega que es larga esto es una omega larga esto es un diptongo y por lo tanto esto es larga y esto es us es otro diptongo u que también es largo avanza el acento a la penúltima conservándose el agudo ¿Verdad? Aunque el diptongo y este diptongo y al final del nominativo plural y vocativo plural se va a considerar corto para la colocación del acento ¿Está bien? Esos dos que yo le expliqué. Este es este es el que usted tiene que ir aprendiéndose estos estos sustantivos más que todo porque son sustantivos que este se usan mucho en el Nuevo Testamento. Pasemos a la otra diapositiva. Declinación de ántropo, bueno aquí sigue la declinación como yo se las dije, el acento agudo, vamos al acento agudo, recordarles que el acento está el que es así es agudo, el que es a la izquierda es grave y el que es una línea como una ñ es circunflejo. Son los tres acentos que vamos a encontrar en el griego. Vea que eso no es nada complicado, eso es sencillamente ver el programa varias veces y usted lo va a ir entendiendo mejor. El acento puede estar en cualquiera de las tres últimas sílabas. En el griego puede haber una palabra de cuatro sílabas, pero esa cuarta sílaba no va a llevar acento. Ahí difiere del español. Por ejemplo, el español hay palabras que se llaman sobre esdrújulas, es decir, que llevan el acento no en la antepenúltima, sino en la anteantepenúltima sílaba, es decir, antes de la antepenúltima, la cuarta sílaba. En griego no. En griego lo más largo que una sílaba se puede asentar es en la tercera. Antropos. No existen palabras antes. Por eso cuando una palabra va tildada ahí y se le agrega una desinencia muy larga, como vamos a ver en los verbos, el acento se tiene que correr a la otra. Bien, entonces, cuando la última es larga, el acento agudo no puede estar en la antepenúltima, pero sí en la penúltima. Está bien, eso ya lo vimos. Cuando es larga, esta u, esta omega, ¿verdad? Esta omega, este, este hiptongo y este hiptongo. En esos casos, el acento no puede estar en la antepenúltima, pero sí en la penúltima, ¿verdad? Está bien, cuando es larga, el acento no puede ir en la antepenúltima, tiene que seguir en la penúltima. Estando en una sílaba final, el acento agudo se hace grave. Digamos, si la, si está en una sílaba, no es ninguno de estos casos, ¿verdad?, que vienen aquí, pero si el acento estuviera en una, en una, en la sílaba final, vamos a hacer brillarlo aquí para que no se nos pierda, si el acento agudo está en la sílaba final, se hace grave si la palabra que sigue, si la palabra que, que, si la sigue otra palabra inmediatamente, que no tiene signo de puntuación interpuesto, ¿verdad? Entonces, ahí sí, entonces usted va a encontrar que hay palabras que de pronto llevan esto, y de pronto llevan el acento agudo, y de pronto llevan el acento grave. Entonces, ahí palabras, no, ya significaría otra cosa, no, no significa otra cosa, sino que a veces hay leyes, leyes, que tienen que irse respetando, eso lo vamos a ir viendo con unos ejemplos. Seguimos con la otra diapositiva, dice, nótese en el artículo, ¿verdad? Ahora veamos los artículos. En el nominativo, las formas no tienen acento, ¿verdad? O, o tiene acento, ¿verdad que no? Lo que tiene es un espíritu. Eh, tú tiene un acento, el circunflejo, lo ve, ¿verdad? En el nominativo, no tiene, no tiene acento, las formas no tienen acento. Eh, estamos claritos. En este nominativo plural tiene acento, no, entonces, eso se refiere, en el nominativo, las formas no tienen acento, pero al no tener acento, se pronuncian con la palabra siguiente. Eh, tales palabras se llaman proclíticas, proclíticas. Esa palabrilla se la tiene que ir aprendiendo, no es malo aprendérsela. Las palabras proclíticas, entonces, son aquellas palabras que no tienen acento, no tienen acento. Eh, entonces, por ejemplo, aquí tenemos o ánstrupos, leeríamos en español, no tiene acento, es proclítica, entonces se lee eh, o ánstrupos, o ánstrupos. Eh, en el caso del del nominativo plural y ánstrupi la leemos como una sola, ¿verdad? Y ánstrupi. Entonces, se va a leer como una sola palabra, porque son eh, cuando hay una palabra proclítica, es decir, cuando la palabra no lleva acento, ¿está bien? En el caso de genitivo, bueno, ahí habla de todo esto, locativo, instrumental, dativo, del artículo, se emplea el acento circunflejo. Entonces, veamos esto y veamos esto. Ve el acento circunflejo, ¿verdad? Lo vemos ahí, ahí vemos el acento circunflejo en el genitivo y dativo. Eso es porque eh, este montón de casos que menciona acá, es lo que hemos explicado al principio, de que Davis cree en los ocho casos, igual que Dana y Mante, y hay un montón de de personajes que así lo creen. Este, se emplea el acento circunflejo, la sílaba donde se coloca este es larga, ¿está bien? ¿Dónde se emplea el acento circunflejo? Donde está larga, ¿verdad? Aquí está, son sílabas largas. Ahí, entonces, para las sílabas largas, se emplea el acento circunflejo, ¿está bien? Número tres, el acento grave sobre las formas del acusativo, singular y plural, acusativo, veamos el acusativo, el acento grave sobre estas formas, según el treinta y cuatro, dos, ¿verdad? Treinta y cuatro, dos. Entonces, el treinta y cuatro, dos, era este. A ver. Bueno, ya, ahí, casi me estoy quedando sin tiempo con el, el, el programa. Eh, aquí, entonces, vamos a ir casi finalizando, porque, eh, vamos a cerrar esto. Dice que me dio, dice, tiempo restante, quedan nueve minutos. Este, muy bien, me quedan nueve minutos, entonces, vamos a ir viendo esto. Dice que estando en una sílaba final, el acento agudo se hace, perdón, aquí lo retrocedí, ¿verdad? Eh, el treinta y cuatro, dos, treinta y cuatro, dos, estando en una sílaba final, el acento agudo se hace grave. Eso es lo que está diciendo aquí. Eh, el acento grave sobre las formas del acusativo singular y plural según el treinta y cuatro, dos. Estas dos, ¿verdad? Que, ¿por qué se hizo, por qué se hizo el acento grave? Lo ve que va, va hacia la izquierda, porque el acento se hizo, eh, grave, eh, en el singular y en el plural. Entonces, usted recuerda el treinta y cuatro, dos. Estando en una sílaba final, o una sola sílaba, el agudo se hace grave cuando, si la sigue una palabra inmediatamente que no tiene signo de puntuación interpuesto, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso es que, eh, se convierte en, eh, el acento grave. Llevan el espíritu áspero las formas del nominativo, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu áspero? Es, es esta, es como un, una E, pequeñita en la palabra. Vamos a ver si, si aquí lo señalo, ¿verdad? Esta E que lleva encima, ¿verdad? Igualmente aquí, es el espíritu áspero o el espíritu rudo, ¿verdad? En las formas del nominativo. Vamos a ver acá, el artículo definido, ¿verdad? El, porque son artículos definidos, todos estos son artículos definidos, porque el artículo indefinido no existe. Dice que el artículo definido o es, es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo, como vamos a ver también muchos pronombres personales, etcétera. Y como todos los adjetivos griegos se declinan con la palabra que modifique, concuerda con ella, en género, número y caso. Entonces, dependiendo de la palabra con que esté, así se usará el artículo, ya sea masculino, femenino o neutro. Eh, no quiere decir que, que o es masculino o femenino o neutro. No, este o va a ser masculino toda la vida. Y este i va a ser masculino toda la vida. Y este ton va a ser masculino toda la vida, igual tú. En el caso de tu y to, y ton y tis, pueden ser masculinos o pueden ser neutros. ¿Está bien? Entonces, eh, es, veámoslo así, hechos, por eso yo los tengo clasificados dentro de un sistema que llama, eh, adjetivos también. Bien, veamos a ver estos ejercicios, a ver hasta dónde. Estos ejercicios deberíamos dárselos a ustedes para que ustedes los estudien, eh, antes de yo explicarlos, porque en realidad no tiene, eh, razón explicarlo. Yo quiero que usted sea honesto, nada más copie la pregunta, eh, todidázcalo, ya comenzamos a ir haciendo oraciones poco a poco, ¿cómo lo traducimos? ¿Verdad? Anthropon y tis apostolis. En el número uno, vamos a ver aquí, vienen varios, número uno, pues yo aquí estoy desarrollando la lección. Entonces, yo lo voy a mostrar. Número dos, Angeli tu kiriu, o kiriu, to srono tu cosmos. ¿Verdad? Pasemos al dos, pasemos al dos, me da tiempo para mostrarle las lecciones. Eh, ahí está tres. Ophilos grafi. Entonces, ahí, la copia. Usted tiene el video y copia eso y trata de hacerlo con el diccionario. Oquirios leji. Hace ese, ¿verdad? Oquirios leji. El cinco, o didáscalos, ginosqui, tus nomus. Vea que ya es una oración más larga. Eh, ya ahí nos vamos adiestrando en lo que es, eh, la traducción. Viene en un sexto. Este es el seis y creo que vamos a ver si no hay siete. Eh, vamos a ver si hay siete. No, no hay siete. Bien, ese ejercicio usted me lo va a hacer y la otra semana lo vamos a revisar. Eh, yo creo que, eh, aquí terminaríamos con este programa. Vamos a aprendiendo solamente lo más relevante, lo que yo voy enfatizando. Eh, no se preocupen por, eh, por otras cosas. Eh, si no entienden algo. Bueno, ahí, ahí vienen algunas, algunas, algunos tics para que usted los vea, ¿verdad? De los verbos abajo. Me imagino que ahí quedan grabados. Pero, sí, yo los voy a, eh, a ver la otra semana y a comentarlos con ustedes para ver, eh, si entendieron bien. Vamos a dejar de compartir. Descarto los cambios y dejo de compartir acá. Bien, ahora sí, dicen que tengo que darle a don, a don David, habilitar reactiva micrófono aquí. Don David, ahora sí puedes hablar. Quedan tres minutos. Listo, profesor, ahora sí nos podemos comunicar. Vio, vio, este, sí, ese sistema es más fácil, más sencillo. Este, no sé, don David, si hay alguna inquietud, alguna duda, eh, este programa va a salir un poquito más corto, porque es de Zoom, ¿verdad? Entonces, él tiene, es un programa, eh, que no, que admite solo uno, cuarenta minutos, creo. Pero como iniciamos antes, entonces queda mucho más pequeño. Eh, no sé si hay alguna inquietud, alguna palabra, le quedan tres minutos, don David. Profesor, este, he estado practicando con, con los sustantivos, este, identifico las las desinencias, creo que no tengo dudas, ya lo demás sería que usted me pudiese corregir, evaluar esos pequeños detalles. Entonces, eh, la tarea que usted asigna, la la practicaremos en el transcurrir de esta semana, Dios me diga. Claro que sí, muchas gracias, David, claro. Eh. Gracias a usted, profesor. Repasar, repasar muy bien, eh, los videos, escribirlos todos, ¿verdad? Hay que usar mucho el, el, el lapicero, el cuaderno, eh, eso es casi obligatorio, ¿verdad? Para, para entender bien esto. Yo en el caso mío, bueno, como educador, también como pedagogo, así nos, nos formamos, usamos mucho los colores, porque, eh, juegan un papel importante en nuestros cerebros. Entonces, usemos los colores como yo se los estoy presentando acá, y yo creo que vamos a aprender mucho. La otra semana, yo voy a revisar estos ejercicios, y ustedes van a ir verificando si realmente, este, los hicieron bien o mal. Si los hicieron mal, repasamos la lección, así de fácil. Correcto. Entonces, bueno, que el señor me los bendiga ricamente, y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Amén, amén, bendiciones, profesor. Bendiciones a todos.